Bueno, yo creo que el paro nacional es una reacción un poco tardía, porque tardía de haberse dado antes, ante una política económica y financiera de este gobierno que es absolutamente desastrosa y que en vez de corregirse, más aún después de la intervención del FMI, que se había ido de la Argentina, yo hacía varios años cuando Néstor Kirchner había cancelado la deuda con el fondo. No es que la Argentina se había ido del fondo, sino que no le debía. Cuando vos no le debés al fondo, el fondo no te puede imponer receta. Sí puede, como puede hacer con cualquier país miembro, visitarte, hacer estudios económicos sobre tus políticas, brindar opiniones, pero no te puede imponer absolutamente nada. Este acuerdo que se ha llegado con el FMI, que parece que de repente pasó de ser Drácula a Blancanieve, que es absolutamente falso, el FMI sigue siendo exactamente lo que siempre fue. Con algunas mascarillas para atemperar sus efectos, nos llevan a que la Argentina sea un modelo de aplicación de programas más recesivos, de mayor ajuste. Se habla que el propio Duc Jones lo ha dicho, la caída en el déficit primario, y alguna vez sería lindo explicar lo que es el déficit primario. El déficit primario es lo que el Estado gasta por solo lo que recauda en gasto social y en gasto de funcionamiento del Estado. Es decir que el ajuste va a venir en materia de obra pública, va a venir en materia de empleados, que se ha pactado una expulsión, un despido masivo de empleados a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino que también esto debe ser trasladado hacia los estados provinciales, hacia los estados municipales, en el marco de los convenios Nación-Provincias, que también luego se trasladan al convenio Nación-Provincia-Municipio. ha significado que nosotros, quien ganaba hace dos años y medio un sueldo de 10.000 pesos, por decir un número, ganaba cerca de 1.030, 1.040 dólares, y hoy 10.000 pesos no alcanzan a 350 dólares. La pérdida del poder adquisitivo ha sido terrible, si a eso le sumás el costo de las tarifas, que lejos de ser incentivos para la producción y para que se incentive el consumo interno, se han utilizado como elementos de ajuste para que ganen las empresas, y no para que gane la gente. Y nos han querido hacer creer que esto se hace en el mundo, cuando con el mundo se hace exactamente al revés. En el mundo incluso que ellos admiran y dicen aplaudir, el mundo de Estados Unidos tiene subsidios muy superiores, en un 150% a los que tenía la Argentina en el 2015, en materia eléctrica, en materia de gas. Eso ha llevado a una inmensa masa de desocupados. Este gobierno me gustaría realmente contratar a alguno de ellos para jugar al próximo campeón de truco, porque cómo mienten son excepcionales. Te dicen aumentamos, le vencimos la desocupación, y te muestran números de que hay mayor cantidad de gente ocupada. ¿Sabés cómo hacen? Los que antes eran monotributistas, ahora los monotributistas que los obligan a... los consideran como empleados en relación de dependencia. La realidad es que los números de la ocupación real han caído, han caído los números incluso en el último tiempo en dos industrias que venían sosteniéndose, como es la construcción y la industria automotriz, porque también te dicen, tenemos récord de venta de autos de 0 kilómetros, son autos de alta gama e importados. Creo que hay un poder adquisitivo que puede pompear esto. Claro, este es un gobierno para rico, exactamente. Hoy estaba viendo, y con esto queremos a la distancia también ser, bueno, solidarios con la gente de Telam, porque 400 empleos se echaron hoy de la agencia Telam. Y los festejó el ministro. Los festejó Lombardi, sí. Que ganó el periodismo, dijo. Sí. Vos podés creer, 400 familias más en la calle, quieren destruir y desarmar C5N, con todas las familias que allí están, pero en general hay muchísima más gente que por el solo aumento de los precios de la canasta familiar, que acá es lo que se utiliza para medir la pobreza, dejó de ser pobre y pasó a ser indigente. Y gente que era clase media, dejó de ser clase media y pasó a ser pobre. Hoy se han incrementado la cantidad de gente en situación de calle en todo el país. ¿Cómo es horrible? Se quitó la vacuna, por ahorrar, Roque, se quitó la vacuna contra el meningite de la vacunación obligatoria y gratuita de los chicos. Que tiene un costo de 2.500 pesos. 2.500 pesos. Era una barbaridad. Entonces todo esto, vos me preguntabas, esta es una reacción que tienen que tener los organismos representantes de los trabajadores, sin duda. Además tenemos la amenaza de que ya ha ingresado el Senado de la Nación un proyecto de reforma laboral en donde se trataría de igualar o ser muy similar a la reforma brasileña, en donde volvemos prácticamente a condiciones de esclavitud. Es decir, quitan convenios y quitan convenios de hace muchísimo tiempo. Derecho adquirido, digamos. El aguinaldo, que es un invento peronista, lo quieren dejar sin efecto. Quieren dejar sin efecto la jornada laboral. Quieren dejar sin efecto las regulaciones de actividades por convenio. Es decir, lo mismo que puede hacer la CGT es organizar un paro como el de ayer. Ahora, después del paro... Y además, este paro tiene un ingrediente más que cuando se votó la ley antitarifas, ¿no es cierto?, por parte de... que este presidente la vetó ya el compromiso que se tenía con la gente, con la gente, con los usuarios, con los trabajadores, era, si la vetaba, recurrir a un paro general. Y a qué se recurrió a un paro general sin movilización, en donde mucha gente... Yo no puedo leer las redes sociales y por ahí me indigno. Veo gente que... No sé si le han puesto una dosis de estupidez para que no puedan entender. Diciendo... Un tipo que sale diciendo a mí Moyano no me paga el sueldo, o esto, o lo otro. Y Moyano no le convocó a este... Porque Moyano se anticipó y logró un 25%. Ahora lo convocó antes como arreglado. Y ahora se adhirió por solidaridad. Pero este es un paro convocado por la CGT, por una situación que sufre el país y especialmente la inmensa masa de trabajadores que lo componen en una pérdida de sus derechos, ingresos atroz, perversa, como pocas veces se ha visto. Peor, peor que en el proceso de destrucción de la industria nacional del año 76 y peor que en el acceso del liberalismo con Menem. Hace años, Daniel, se pedía el apoyo de todos los vecinos, de la cual yo hoy contaba en la radio. Mucha gente lo he visto aquí, en caravanas por la parte céntrica del pueblo, pero una inmensa cantidad de autos, jubilados, gente en bicicleta, en auto, docentes, profesionales, apoyando a la 125 cuando todos eran del campo. Y hoy el mensaje del campo, digamos, por lo menos la sociedad rural a nivel nacional, está en contra de este paro y en contra de la misma gente porque dice que un día de paro cuesta 29.000 millones de pesos. Y uno debería preguntarse cuánto costaron 100 días de cortar rutas que hizo esta gente. Y cuando a mí me dicen todo el campo, yo sé que yo estaba esperando que me llegara parte de la cosecha, el récord que tuvieron durante un montón de tiempo y no me llegó nada y esperaba un montón de cosas y todos somos del campo de los que, por ejemplo, compraron edificios completos e impidieron que los trabajadores y las clases medias pudieran comprarse un departamento o una casa. Ahora, ¿cómo se reabierta esto? ¿Uno lo cuenta, lo vive, lo ve? Yo creo que no se trata de confrontar. No se trata de confrontar como si fuera una lucha de clases marxistas. Yo creo que se trata de acordar, de darnos cuenta que en un país mejor, en un país inclusivo, en un país integrado, todos vamos a estar mejores. Todos vamos a estar mejores. Porque hoy están muy bien la gente que tiene grande concentración en el campo, el mediano, el pequeño, sufre como sufre cualquier trabajador. Las pymes han cerrado más de 12.000 pymes. Estaba viendo recién los productores lecheros. Los productores lecheros. Los productores chicos también. No se les ha solucionado para nada su problema. Pero acá vivimos bajo una gran mentira. Los eslogan, todos somos del campo, la patria se levanta trabajando, el presidente hace 100 días, ya tomó 100 días de vacaciones. ¿Te das cuenta? El paro nos costó 29.000 millones de pesos y en un mes se llevaron 11.000 millones de dólares. Nos han endeudado en 150.000 millones de dólares. Nos han endeudado por 100 años. Es decir, que dentro de 70 años todavía va a nacer gente que cuando cumpla 30 años va a tener que pagar la deuda que le deje a este gobierno. Por favor, agarran un país desendeudado, un país en marcha, un país en crecimiento. No hay un solo indicador económico que sea mejor que diciembre del 2015. En ocupación, en producción, todo mentira. ¿Qué se le dice a la gente, o por lo menos desde tu punto de vista, porque yo te preguntaba cómo crees vos que se puede revertir esta situación? El paro es uno de los instrumentos. Porque el jubilado, el empleo, quiere saber, o por lo menos tiene un indicio. Uno de los derechos que se tiene. Primero, recurriendo a todos los mecanismos legales que se tienen para luchar contra esto. Por ejemplo, al jubilado le quiero decir que la ley de movilidad jubilatoria que se dictó inconstitucional, ya ha habido fallos al respecto, que busquen abogados que los representen porque les equivale a un sueldo por año. La ley es manifiestamente inconstitucional porque se aplicó retroactivamente. Cuando no se puede aplicar retroactivamente, se tendría que haber hecho el aumento y aplicarse sobre ese aumento. Eso equivale a un sueldo por año. Así que imagínense poderlo recuperar. Va a ser muy importante para ello. Segundo, recurrir a estos mecanismos de protesta social y organizada, pacífica, como es el paro, para lograr que el gobierno cambie alguna de sus políticas o alguna de sus temáticas. Por ejemplo, el primer efecto que ya tenemos del paro es que Dullones, lo ha dicho hoy, van a autorizar el corrimiento de la pauta de aumento salarial hasta el 20%. Moyano ya consiguió el 25%. Yo creo que hay que luchar por más porque según los cálculos que están dando los economistas más serios en la nación, acá vamos a estar con una inflación del 30%, muy superior. Además también después del paro, estos anuncios que vos decís que tienen que ver con este corrimiento de que ya se ha llamado empresario a la CGT para abrir paritarias y también han puesto en el tapete de que después de esto quieren resurgir el Ahora 12. Además, no se olvide que vamos a tener aumento tarifario. En julio y agosto vamos a tener aumentos de la electricidad cerca del 40%. Esto hay que pararlo de algún modo. Esto hay que pararlo de algún modo a través de todos los mecanismos que tienen. Y por supuesto, la gente tiene que tener memoria, pero memoria en serio, no memoria de eslogan y lo que lo repiten, que el anterior gobierno fue un gobierno de Choros. Eso es una mentira tan grande. Revolvieron toda la Patagonia, dieron vuelta a la Patagonia, viajaron por todos los bancos del mundo y lo único que encontraron plata sucia, plata negra, plata de la evasión, plata no declarada, plata de negocios impuros, fue de este gobierno. Incluso lo que mucha gente no sabe, López que tiraba unos bolsos con plata, era un corrupto. José López era un corrupto. ¿Pero saben de dónde era la plata? De la misma gente de IEX en la empresa de Macri. La plata esa salió, y ya lo ha descubierto la justicia, nada más que acá los medios son cómplices, no te lo dicen, esa plata salió del Banco Finanzur, que era de Sánchez Córdoba, quien era tesorero de Macri en Boca e integraba las filas del PRO. Entonces, acá hay que tener memoria en serio, pero memoria con uno mismo. ¿Cómo estaba yo con unas políticas llamadas del Programa Nacional y Popular? ¿Cómo estaba? Tenía la era llena, podía pagar la luz, podía irme de vacaciones, podía comer tranquilamente. No había hambre en la Argentina. Ha vuelto el hambre. Esto es vergonzoso, pleno siglo XXI. Nosotros habíamos terminado... ¿Y tener para qué este ejercicio de memoria? Para no dejarnos engañar el año que viene, y a eso me refería cuando empezamos esta nota, en el 2000, que no solamente tengamos una alegría popular cuando gane la selección, sino que también cuando triunfen los proyectos nacionales y populares, porque esos nos benefician a todos, integran a todos, a toda la nación. Gracias, Daniel, como siempre. A vos. Muy bien, ahí está. Hacemos la pausa y ya luego buscamos el final de BTV Noticias. BTV Noticias